El decreto legislativo establece que 60 millones de dólares irán destinados para la compra de más equipamiento como vehículos, armas y uniformes para la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Los 20 millones restantes irán al Ministerio de la Defensa Nacional para sus operaciones y apoyo institucional. La fuente de financiamiento de estos fondos será de excedentes en la recaudación tributaria, según justificó el Ejecutivo. El monto permitirá fortalecer el combate a las pandillas aplicando medidas extraordinarias que reestablezcan el orden y la seguridad ciudadana. Dar los mejores resultados bajo esas medidas de régimen de excepción, porque no nos va a notar que de afuera nos sigan diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Los legisladores también reformaron normativas como el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil y otras, que permitirán incrementar las penas de cárcel contra aquellas conductas delictivas como homicidios, extorsión y otras, cometidas por miembros, colaboradores y financiistas de grupos terroristas, maras o pandillas. Para los miembros de pandillas, las penas irán desde los 20 a los 30 años de prisión. Para cabecillas o dirigentes de dichas estructuras, las penas irán desde los 40 a los 45 años. También quien promueva, negocia o pacte acuerdos con pandillas será castigado con penas que van de los 20 a 30 años de cárcel. En cuanto a los menores de edad que tengan cumplidos los 16 años al momento de cometer algún ilícito, recibirán penas de 20 años de prisión. Y para aquellos con 12 años de edad, la pena será de hasta 10 años. Ya no podrán chantajearlos para que los favorezcan en los procesos judiciales. Niños de 12 a 18 años, de que tomen decisiones consecuentes, porque desde ahora también está la medida de prisión. Por otro lado, con las reformas al Código Procesal Penal, se pretende dar una protección a los jueces que ventilen esos casos, así como a testigos. No se aceptarán medidas sustitutivas a la detención provisional en caso que el imputado sea pandillero. Los diputados también incrementaron las penas para quienes sean parte de grupos terroristas con hasta 20 años de prisión y para los cabecillas hasta 40 años, para lo cual modificaron la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. También se modificó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión en el sentido que la proposición y conspiración en los casos de extorsión y extorsión agravada tendrán una pena de 10 a 15 años. Se le debe aplicar todo el peso de la ley. Son constitucionales y siguen garantizando la seguridad jurídica de cada uno de los salvadoreños. Que el millonario Plan Control Territorial fue un fracaso, deben admitirlo, señores. Penalizando en dos cuerpos normativos la misma conducta con distinta pena. Finalmente, los funcionarios del Legislativo crearon la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. La normativa establece la creación de un fondo de recompensas manejado por el Ministerio de Justicia y Seguridad para aquellas personas que faciliten información para la captura de miembros de grupos terroristas. El incentivo monetario y sus condiciones serán establecidos por esa cartera de Estado y cada uno estará exento de impuesto, retención o descuento. Los decretos fueron establecidos como de orden público. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.